A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Gloria a Dios, damos gracias al Señor Y en estos momentos yo quisiera invitarles que nos preparáramos Para meditar en la palabra del Señor Así es que mis hermanos, mis hermanas, en este momento Quiero invitarles para que nos preparemos Y para que aprendamos algo más de la palabra de Dios El tema que nos ocupa en este día le he titulado Dios prometió que llevaría a cabo una nueva creación Fíjese bien Dios prometió que llevaría a cabo una nueva creación Entonces, quiero invitarle hermano o hermana A descubrir lo que enseña Dios en la Biblia Y le invito a que quitemos la mirada de este mundo De las cosas que tiene este mundo De lo que podamos hacer en este mundo Porque hermano o hermana Este mundo Refiriéndome no solamente al globo terráqueo O a la tierra en sí Sino Refiriéndome a todo el universo Dios dice en su palabra Que todo el universo será destruido Y esto tiene que ver Con la segunda venida de Cristo Jesús Así es que si nosotros realmente somos espirituales Nos gozaremos con lo que Dios nos dé en esta tierra Sea poco o sea mucho Pero no debemos bajar la mirada del reino de Dios Nuestro Señor Jesús dijo Busquen primeramente el reino de Dios Y todo lo demás Vendrá añadido Entonces hermanos, hermanas Una vez más Les digo Lo que Dios quiere que entendamos Que comprendamos Y que Estemos pendientes Que seamos inteligentes En hacer Lo que debemos Entonces La exhortación del Señor Hoy es A que Nos gocemos De lo que Este mundo nos ofrece Siempre y cuando Nos sea lícito No nos vamos a gozar En todas las cosas Que ofrece este mundo Y que satisfacen a esta carne Pero hay muchas cosas Que le dan satisfacción A Nuestros sentidos Nuestras emociones Y que son Agradables A los ojos de Dios Pero una vez más Lo que Dios Quiere Hablarnos en este día Es Que no Nos Embelecemos Es decir Que no Nos quedemos Como hipnotizados En lo que este mundo Ofrece Porque Todo Lo que hay En este mundo Va a desaparecer Se va a acabar Pero Hay algo Que es Por toda la eternidad Y eso es Lo que Dios Nos da En Cristo Jesús Y por eso Si usted Hermano Hermana Ya ha creído En Cristo Ya es Familia de Dios Entonces Busquemos No Profundizar El fundamento No echar raíces En esta tierra Como si pensáramos Que vamos a estar Aquí eternamente Más bien Como Abraham Pongamos nuestra mirada En lo celestial La Biblia dice Que Abraham E Isaac su hijo Y Jacob su nieto Anduvieron En esta tierra En casas De campaña Que montaban Y desmontaban Y que Ningún lugar Les pareció El lugar Donde su corazón Se asentaría Porque Dice La palabra De Dios Que ellos Tenían Una visión En lo celestial Y por eso Siempre pensaron Que en esta tierra Eran Peregrinos Y extranjeros Y así Debemos comportarnos Cada uno De nosotros Los que Creemos Que Ya somos Hijos de Dios Porque recibimos Por la fe El sacrificio Y la resurrección De Cristo Jesús Bueno Le invito A que Nos adentremos En la palabra De Dios Quiero decirle Que en este día He sentido De parte De Dios Comenzar A estudiar La Biblia Como yo Lo hago Por las madrugadas Pero ahora Comenzar A estudiar La Biblia Juntamente Con usted Así es Que a partir De hoy Cada tema Que el Señor Me ponga Para darle Lo voy A desarrollar Como si yo Mismo Estuviera Leyendo La palabra De Dios Y que usted Me fuera Acompañando Allá Dentro De mi Le voy A estar Pidiendo A Dios Que le Revele A usted La manera De estudiar La palabra De Dios Y que a cada Uno De aquellos Hermanos O hermanas Que vayan Conmigo En estos Estudios Les Revele De tal Manera Que al Rato Sean Hombres Y mujeres Que sepan Como estudiar La palabra De Dios Y que tengan Mucha Revelación De parte Del Espíritu Santo Así es que Comenzamos Recuerde El tema De hoy Se titula Dios Prometió Que llevará A cabo Una nueva Creación Oiga bien Está Profetizado En la palabra De Dios Que Dios Va a llevar A cabo Una nueva Creación Alguien Alguien se Preguntaría Entonces Hermano Rodríguez Va a haber Dos Creaciones La que Tenemos Hoy Y Dios Va a crear Algo más O una Creación Más No Hermano No Hermano Al decirle Al decirle Que Dios Va a llevar A cabo Una nueva Creación Es Porque La creación Que llevó A cabo En lo que Nosotros Descubrimos En el libro De Génesis Al principio De la Biblia Y Esa creación Que es la misma De entonces En la cual Moramos Va a ser Destruida Y va a ser Destruida Para dar Paso Precisamente A esa nueva Creación Que yo le estoy Refiriendo Para esto Quiero decirle Hay Muchos Enseñadores Y hay Organizaciones Completas Las cuales Aseguran Que Dios No puede Destruir Este mundo Por referirme A la tierra Nada más Porque dicen Entonces Donde está El amor De Dios Como es Que va a destruir A toda la humanidad Y hay Muchos Enseñadores De la Biblia Por supuesto Que aseguran Que Ellos Tienen El poder Oiga bien Para Convertir A la humanidad A Cristo Y que Cuando ya Se haya Convertido Toda la humanidad A Cristo Entonces Ya Le dan Le dan lugar A Cristo Para que Venga Y yo Le digo Por Lo que está Escrito En la palabra De Dios La humanidad Va De mal En peor No va a haber Oiga bien Una reconciliación De toda la humanidad Con Dios No porque Dios No quiera Sino porque A la humanidad No le interesa Y si no lo hicieron Hasta este tiempo Que estamos viviendo De aquí para adelante Menos lo harán Porque ya La maldad Los ha Envuelto De una manera Grande Y ya No se pueden Soltar Del pecado Y de la maldad Y ya En estos Y ya En estos momentos La humanidad Va Como Piedra Costa Baja Como piedra Costa Baja En una gran colina Pero Veamos Que es lo que dice La palabra De Dios Recuerde El tema Hoy es Dios prometió Que llevará a cabo Una nueva creación Le decía Que Esto está Profetizado En la Sagrada Escritura Lo que Se refiere A la nueva creación O A ese Origen De esa nueva creación Está en la Sagrada Escritura Y Yo le invitaría A que Leyéramos En Isaías Capítulo 65 Y Versículo 17 En la Biblia Reina Valera Dice así Porque He aquí Yo Crearé Nuevos cielos Y nueva tierra Solamente Eso es Lo que tomo en cuenta En estos momentos En estos últimos días Usted habrá notado Que Por lo regular Leo Solamente Una parte A veces De un versículo Y es que Solamente Me concentro En lo que Me sirve Para el tema Que estoy presentando Hay veces Que La primera parte Del versículo No la menciono Sino la segunda Hay veces Que Menciono La primera Nada más Y la segunda Parte del versículo No En estos momentos Solamente Leo Ahí En Isaías 65 Versículo 17 Al principio Donde Dice Porque Aquí Yo Crearé Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Ahí Ahí tenemos El registro En las sagradas Escrituras Ahí tenemos La profecía En la sagrada Escritura En el antiguo Testamento Ahí tenemos La prueba De que Realmente Dios Llevará A cabo Una nueva Creación Y lo dice Muy claro Dios Hablando Dice Porque Aquí Que yo Crearé Nuevos Cielos Y nueva Tierra Como usted Ya sabe En estos Últimos Años Estoy Utilizando Otras Versiones De la Biblia Lo cual Quiere decir Otras Biblias No Biblias Diferentes Sino Que Biblias Que han sido Traducidas De los Escritos Originales Por Diferentes Personas Pero es la Misma Biblia Por lo Tanto Ya le leí La Biblia Reina Valera Ahora le voy A leer La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Lo hago Con el Único Propósito De que Usted Hermano De que Usted Hermana Se De Cuenta En Realidad Con Certidumbre De lo Que Estamos Aprendiendo En la Palabra De Dios En Otras Palabras En esta Otra Biblia Que es La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Vamos A darnos Cuenta Con Más Claridad Que Si Que Realmente Dios Llevará A cabo Una Nueva Creación Y Dice Así La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Antes De Empezar A Leer El Versículo 17 Hay Una Inscripción En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Ahí Antes De Empezar A Leer El Verso 17 Y Esa Inscripción En Letra Negra Dice El Cielo Nuevo Y La Tierra Nueva Esa Inscripción En Letra Negra La Ponen Los Que Traducen Esta Biblia Para Anunciarnos Lo Que Estamos A Punto De Descubrir Que Dios Va A Llevar A Cabo Una Nueva Creación Y Dice Así Recuerde Es La Biblia Nueva Traducción Viviente Dios Dijo Llénense De Alegría Porque Voy A Crear Algo Nuevo Voy A Crear Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Fíjese Bien En Esta Biblia Traducción En Lenguaje Actual Dice Dice Dios Voy A Crear Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Al Hablar Del Cielo Y De La Tierra Es Hablar Del Universo En Su Totalidad De Manera Que Todo Lo Que Hoy Se Ve Será Destruido Porque No Puede Dios Llevar A Cabo Una Nueva Creación Sobre Esta Creación Porque Estamos Hablando De Un Total De La Creación Que Tenemos Hoy Que Tiene Que Ser Destruido Para Que Pueda Cumplir Dios Con Lo Que Ha Prometido Que Va A Llevar A Cabo Una Nueva Creación Por Eso Le Digo Hermano Hermana Está La Está La Exhortación De Parte De Dios A Que No Perdamos El Tiempo Y Esto No Quiere Decir Que Usted No Se Goce Que Usted No Participe De Lo Que Debe Participar En Esta Tierra Si Dios Le Pone La Bendición De Tener Alguna Propiedad O Una Casa Hermosa O Una Isla Que Poseselo Si Dios Se Lo Da Pero No Se Endiose De Aquello No Vea Aquello Como Su Todo Que Su Corazón No Se Ancle Ahí Acuérdese Que Usted Y Yo Vamos De Paso Por Esta Tierra Dice 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 Así Entonces Voy A Crear Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva En La Biblia Dios Habla Hoy Y Recuerde Que Le Estoy Leyendo Varias Biblias Para Que Usted Pueda Asegurarse De Que Esto Va A Ser Una Realidad En La Biblia Reina Valera Lo Leímos Lo Leímos En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Y En La Biblia Dios Habla Hoy Dice Así Miren Yo Voy A Crear Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Dios Asegurando Que Va A Llevar A Cabo Una Nueva Creación Ahora Yo Quiero Que Usted Ponga Mucha Atención Porque En Apocalipsis En El Capítulo 21 Note Aquí Apocalipsis Capítulo 21 Mire Lo Que Dice La Palabra De Dios Aquí Hay Algo Muy Hermoso Que Dice De La Siguiente Manera Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 1 Aquí Está Hablando El Apóstol Juan Porque El Apóstol Juan Es Alguien A Quien Dios Le dio Una Revelación Cuando Él Estaba En Una Isla Apartado Por Allá Lo Llevaron Aquella Isla Para Que No Siguiera Hablándole A La Gente Y Allá En Aquella Isla Dios Le Dio La Revelación Lo Que Tenemos En El Libro De Apocalipsis Precisamente En Inglés Se Llama Revelación Nosotros Lo Tenemos Como Apocalipsis Y Dice Aquí En Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 1 Al Principio Vi Un cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Note Esto En Isaías Capítulo 65 Versículo 17 En El Antiguo Testamento Dios Declara Y Dice Yo Voy A Crear Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Y Dios Le Da Una Visión Al Apóstol Juan Hace Más De Dos Mil Años Donde El Apóstol Juan Vio Esa Nueva Creación En Una Visión El Apóstol Juan Hace Más De Dos Mil Años Vio En Una Visión Esa Nueva Creación Que Todavía No Aparece Porque Todavía Estamos En La Antigua Creación Pero Ya El Apóstol Juan Tuvo El Privilegio De Recibir La Revelación De Parte De Dios Y Ver Los Cielos Nuevos Y La Tierra Nueva Por eso Dice Ahí Juan Dice Vi Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Si Alguien Me Dijera Es Mentira No Va A Ver Esa Nueva Creación Que Dice Rafael Rodríguez Entonces Está Diciéndole A Dios Que Nos Ha Mentido En Isaías 65 17 Y Está Diciéndole Al Apóstol Juan De Que Nosotros Decimos Que Venimos De Ellos En Cuanto Al Cristianismo En Cuanto A La Fe Porque Ellos Son El Fundamento Del Cristianismo Son Piedras Que Fueron Puestas Sobre La Roca Angular Que Es Cristo Y Si Nosotros Dijéramos No Es Cierto Es Mentira No Viene Una Nueva Creación Estaríamos Diciéndole A Juan Que Nos Engañó Que Nos Mintió Que Jamás Tuvo Esa Misión Y Estaríamos En Contra De La Palabra De Dios Se Da Cuenta Hermano Que Importante Se Da Cuenta Hermana Que Importante Es Leer La Palabra De Dios Y Tener La Revelación De La Palabra De Dios Ahora En Estos Momentos Viene A Mi Mente Algo Muy Importante Algo Que Me Gustaría Que Usted Viera Y Que Se Gozara Juntamente Conmigo Quiero Que Ponga Mucha Atención Y Que Leamos Algo Ya Leímos Que Dios Declaró Que Llevaría a cabo Una Nueva Creación Y Y Ya Leímos Que En Apocalipsis 21 1 Al Principio El Apóstol Juan Declara Da Testimonio De Haber Visto Ya La Nueva Creación Y No Quiero Decirle Que Ya Este Ahora La Nueva Creación Sino Que A Juan Le Fue Revelada La Nueva Creación Para Que Nosotros Nos Demos Cuenta Que Aquello Es Verdad Venga Conmigo Ahora Y Leamos Isaías Capítulo 65 Versículo 18 Más Os Gozaréis Y Y Os Alegraréis Para Siempre En Las Cosas Que Yo He Creado Pero Ahí Enseguida Hay Algo Donde Dice Porque Aquí Que Yo Traigo A Jerusalén Alegría Esa Parte La Quiero Tomar En Cuenta Es Isaías Capítulo 65 Versículo 18 Y Esto Es En La Segunda Parte Del Versículo Y Ahí Encontramos Que Dice La Palabra De Dios Ponga Atención Le Voy A Leer Ahora La Biblia Dios Habla Hoy La Biblia Dios Habla Hoy Dice Así En Isaías Capítulo 65 Versículo 18 Llénense De gozo Y alegría Para siempre Por lo que Voy a Crear Oiga lo que Dice Porque Porque yo Voy a Crear Una Jerusalén Feliz Porque yo Voy a Crear Una Jerusalén Feliz Aquí hay algo Muy hermoso Dice Dios En Isaías Capítulo 65 Versículo 18 Ahí a la mitad del Versículo Yo voy A Crear Una Jerusalén Feliz Ponga Atención Aquí Primeramente Descubrimos Que dice Que Dios Va a Llevar A cabo Una Nueva Creación Y Aquí En Aquella Nueva Creación Acuérdese Que Dios Dijo Voy a Crear Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Pues En Aquellos Cielos Nuevos Bajo Aquellos Cielos Nuevos Y En Aquella Tierra Nueva Ahí Es Donde Se Va A Mostrar Donde Dios Va A Poner O Donde Dios Va A Crear La Nueva Jerusalén Y Aquí Hermanos Tenemos Que Tomar En Cuenta Yo Respeto Y Valoro Todo Lo Que Yo Aprendí Pero Por Muchos Años Hemos Cantado Aquel Corito Que Dice Yo Voy Andar En Las Calles De Oro Con Jesús Yo Voy Andar En Las Calles De Oro Con Jesús Y Siempre Se Ha Hecho Referencia A Cuando Nosotros Ya Estemos Plenamente Con Dios En Gloria O Sea Que Todos Nosotros Siempre Creímos Que Cuando Ya Nos Fuéramos Con El Señor A Estar Con Él Por Toda La Eternidad Allá Íbamos A Estar En La Nueva Jerusalén Que Es Descrita En La Biblia Otro Día Vamos A Hablar De Ella Y Que Íbamos Andar En Las Calles De Oro Pero Aquí La Biblia Dice Que La Nueva Jerusalén Va A Ser Creada La Va A Poner Dios En La Tierra Nueva Bajo Los Cielos Nuevos Y Si No Mire Lo Que Dice Aquí Esto Es Isaías 65 18 18 Y Dice Voy A Crear Una Jerusalén Feliz Es La Biblia Dios Habla Hoy Voy A Crear Una Jerusalén Feliz Se Está Refiriendo A La Nueva Jerusalén Si Nosotros Vemos Primeramente Por eso Es Que En Ocasiones Tengo Que Usar Diferentes Versiones De La Biblia Porque Por Ejemplo La Biblia Reina Valera Dice Yo Verso 18 Porque Yo Traigo A Jerusalén Alegría Cualquiera Diría Dios Va A Hacer Que La Nación De Israel Se Alegre O Sea Que A Vez La Biblia Reina Valera Y No Me Refiero Solo A La Reina Valera Ciertas Cosas Hay Vezes Que En Una O En Otra Biblia No Son Tan Claras Porque Aquí En La Biblia Reina Valera Dice Esta Parte Nada Más Porque Aquí Yo Traigo A Jerusalén Alegría Cualquiera Diría Dios Va A Producir Gran Regocijo Gran Alegría En El Corazón De Los Israelitas Pero No Dice Así Está Haciendo Referencia A La Ciudad De Jerusalén Y No A La Ciudad De Jerusalén Que Conocemos Ahora Allá En Israel Sino A La Nueva Ciudad De Jerusalén La Cual No Será Una Ciudad Hecha Por Manos Humanas Será Una Ciudad Creada Por Dios Y Aquí Dice En La Biblia Dios Habla Hoy Aquí Comienzo Porque Ya Comienza A Ampliarse Un Poco Más En La Biblia Reina Valera Dice Porque Aquí Yo Traigo A Jerusalén Alegría Como Que Dios Va A Producir Alegría En El Corazón De Los Israel Pero Vea Lo Que Dice La Biblia Dios Habla Hoy En La Biblia Dios Habla Hoy Dios Dice Voy A Crear Una Jerusalén Feliz Ahí Se Refiere A La Nueva Ciudad De Jerusalén Y Alguien Pueda Decir Pero Como Es Una Ciudad Feliz También Hay Un Poquito Ya De De Algo Que No Se Puede Ver Muy Claro Porque Dice Yo Crearé Una Ciudad Feliz Pero Si Vamos A La Biblia Que Se Llama La Nueva Biblia Viva Ahí Encontramos Algo Que A Mi Me Parece Más Correcto Porque Si Se Habla De Una Ciudad No Va A Ser La Humanidad O La Nación De Israel O Los Habitantes De Israel Tiene Que Ser Una Ciudad Y Como Vamos A Presentar O Como Vamos A Descubrir Una Ciudad Feliz Como Dice La Biblia Dios Habla Hoy La Biblia Que Se Lama La Nueva Biblia Viva Dice Así Miren Volveré A Crear A Jerusalén Como Un Sitio De Felicidad Que Le Parece Se Da Cuenta Que Es Importante Que En Ocasiones Consultemos Otra Biblia Porque Si Leemos Solamente La Biblia Reina Valera Que Dice He Aquí Yo Traigo A Jerusalén Alegría Entonces Creeremos Y Predicaremos Que Cuando Dios Cree Los Cielos Nuevos Y La Tierra Nueva Va A Traer Alegría A Los Israelitas Pero No Es Así Luego La Biblia Dios Habla Hoy Dice Yo Crearé Una Jerusalén Feliz Y Como Vamos A Descubrir Una Ciudad Feliz Alegre Pero Acá La Biblia Que Se Llama La Nueva Biblia Viva Nos Habla Ya Más Centrado En Lo Que Debe Ser Dice Dios Mire Volveré A Crear A Jerusalén Como Sitio De Felicidad Volveré A Crear A Jerusalén No Será La Misma Jerusalén Que Está Ahora En Israel Yo Crearé Una Nueva Ciudad Que Será Un Sitio De Felicidad Será Un Lugar Que Te Hará Rebozar De Felicidad Algo Maravilloso Otro Día Vamos A Hablar De Eso Pero Mire Lo Que Dice La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Hablando De Esto De Crear Una Ciudad Llena De Felicidad En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Dice Voy A Crear Una Nueva Jerusalén Será Una Ciudad Feliz Voy A Crear Una Nueva Jerusalén Será Una Ciudad Que Haga Sentir Al Habitante De La Tierra Nueva La Gran Felicidad Del Gran Regocijo Y La Nueva Y La Biblia Y La Biblia Nueva Traducción Viviente Dice Así Yo Crearé Una Jerusalén Que Será Un Lugar De Felicidad Entonces Llegamos Al Punto Y Nos Vamos A Quedar Con Eso Que Será Una Jerusalén Un Lugar De Felicidad En Otras Palabras Aquí Nos Quedamos Con La Biblia Nueva Traducción Viviente Que Dice Yo Crearé Una Jerusalén Que Será Un Lugar De Felicidad Grábese Eso Y Otro Día Vamos A Hablar Acerca De La Nueva Jerusalén Que Es Algo Maravilloso Bueno Todavía Tenemos Un Poco De Tiempo Vamos A Ver Algo Más Quisiera Mostrarles Algo Leímos Isaías Capítulo 65 Versículo 18 Donde Dice Yo Crearé Una Jerusalén Que Será Un Lugar De Felicidad Ahora Vea Lo Que Dice Al Final Aquí Hay Algo Muy Hermoso Al Final Dice En La Biblia Reina Valera Y A su Pueblo Gozo Note Aquí Dice En la Biblia Reina Valera Al final Dice Y a su Pueblo Gozo ¿Por qué Estoy Haciendo Tantos Cortes Porque Lo Que Acabo De Mostrarles Es La Creación De La Nueva Jerusalén Que Que Hará Sentir Un Regocijo Celestial Un Gozo Celestial Pero ¿Pero a Quién Bueno Si estamos Leyendo El libro Del profeta Isaías Esta Escritura Fue Dada Para El Pueblo De Israel Nosotros Podemos Utilizar Esta Escritura Para Nosotros Porque Otro Día Le voy A Hablar De Que Nosotros Los Creyentes También Vamos A Habitar La Nueva Tierra Y Estar Bajo Los Cielos Nuevos Y Por Lo Tanto También Nosotros Vamos A Mirar Esa Nueva Jerusalén Que Hace Sentir Alegría Pero Aquí No se Olvida Estamos En el Libro Del Profeta Isaías Y No Debemos Confundirnos Y No Debemos Hacer Una Cosa Por Otra Lo Que Está Aquí En Isaías Está Para El Pueblo De Israel Y Por Eso Es Que Tomo La Última Parte Del Versículo Dieciocho Que Dice Y a Su Pueblo Gozo Entonces Lo Primero Que Dice Ahí En Isaías 65 18 A La Mitad Yo Voy A Crear Una Ciudad Que Traiga Alegría A Los Que La Puedan Ver A Los Que La Puedan Visitar Pero Luego Dice Y A Su Pueblo Gozo Yo Dice Dios En El Antiguo Testamento Haré Que El Pueblo De Israel Se Regocije Les Daré Una Nueva Jerusalén Una Jerusalén Celestial Una Ciudad Que Yo Voy A Crear Y Que Va A Ser Puesta En La Tierra Nueva Acuérdese Alguien Pueda Decir Hermano Rodríguez Como Que No Le Entendí Muy Bien Usted Está Diciendo Que La Nueva Jerusalén Va Estar Sobre La Tierra Nueva Pero No Lo Hemos Visto Tiene Razón Hermanos Veámoslo Entonces Apocalipsis Capítulo 21 A Ver Que Dice La Palabra De Dios Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 1 Antes De Empezar A Leer Ahí En La Biblia Reina Valera Dice Cielo Nuevo Y Tierra Nueva Esto Quiere Decir Estás A Punto De Descubrir Los Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Que Dios Dijo Que Iba A Crear Porque El Apóstol Juan Ya Lo Vio Realizado Ven Conmigo Mira Lo En El Versículo 1 De Apocalipsis 21 Vi Un cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Porque El Primer Cielo Y La Primera Tierra Pasaron Y El Mar Ya No Existía Más Aquí Viene Lo Que Algunos Estaban Preguntando Verso Y Yo Juan Vi La Santa Ciudad La Nueva Jerusalén Que Dice Enseguida Descender Del Cielo De Dios Sale De Dios Porque Es Creación De Dios Dios Dijo Creare Una Jerusalén Que Haga Que Se Regocije La Gente Yo La Creare Una Nueva Jerusalén Y Haré Que Se Gocen Aquellos Que Me Aman Y Yo Le Dije Que La Nueva Jerusalén Se Establecería En La Nueva Tierra Que Es Una Ciudad Creada Por Dios Una Ciudad Celestial Es En Ella Que Abraham Puso Su Mirada Ya Vamos A Hacer De Eso Otro Estudio Pero Dice Aquí En El Versículo Dos Yo Juan Vi La Santa Ciudad Esa Que Dice Dios Que Va A Crear Esa Que Va A Producir Grande Alegría Yo Juan Vi La Santa Ciudad La Nueva Jerusalén Descender Del Cielo De Dios Ahora Desciende Del Dios A Donde Desciende Del Cielo De Dios A La Nueva Tierra Que Juan Acaba De Ver Por Eso Juan Dice Primeramente En El Verso Uno Vi Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Alguien Puede Decir La Nueva Jerusalén Va Descender A Esta Tierra Donde Estamos No Señor No Señora No Es Así Mire Lo Que Dice Aquí Vi Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Vea Que Dice Enseguida Porque El Primer Cielo Y La Primera Tierra Pasaron Podríamos Poner Esto Antes Donde Dijera El Primer Cielo Y La Primera Tierra Ya Pasaron Ya Dejaron De Ser Ya Fueron Destruidos Ahora Dice Juan Vi Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Juan No Puede Ver Una Tierra Nueva Y Un Cielo Nuevo Si Antes No Han Desaparecido Los Que Ahora Tenemos Por Lo Tanto Dice Así Vi Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Porque El Primer Cielo Y La Primera Tierra Pasaron Y El Mar Que Ahora Vemos Ya No Existía Más No Lo Vi Por Ningún Lado No Vi La Tierra Dice Juan No Vi El Cielo En Otras Palabras El Un 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 Incluyendo Al Mar Y El Un Universo Entero Ya No Estaba Pero Vi Uno Nuevo Vi La Nueva Creación Y Dice Verso Dos Yo Yo Juan Vi La Santa Ciudad Está Diciendo Yo Juan El Apóstol Doy Testimonio Que A mi Dios Me Mostró La Nueva Ciudad De Jerusalén Cuando Ya No Había La Tierra Y El Cielo Que Ahora Tenemos Yo Juan Vi La Santa Ciudad La Nueva Jerusalén Descender Del Cielo De Dios ¿A dónde Descendió? A la Nueva Tierra Entonces La Nueva Tierra Se Establecerá Y Sobre La Nueva Tierra Descenderá La Nueva Jerusalén Una Nueva Tierra Una Nueva Jerusalén Para Las Nuevas Criaturas Otro Día Vamos Hablar De Nuestra Participación En Esa Tierra Nueva Y Para Gozarnos Con Esa Nueva Ciudad Pero Nos Quedamos En Lo Que Dice El Versículo Dieciocho Al Final Donde Dice Y Su Pueblo Recibirá Gozo Su Pueblo Tendrá Alegría Dice Así Y A su Pueblo Gozo Dice Dios Yo Le Daré A su Pueblo Gozo Ahí No Está Hablando Del Cristianismo Ahí Está Hablando De Los Israelitas Está Hablando De La Nueva Tierra Está Hablando Que En La Nueva Tierra Se Va Establecer La Nueva Ciudad De Jerusalén Que Vendrá Del Cielo De Dios Que Es Una Creación De Dios Una Creación Divina Que Sale De Dios Y Se Posa En La Nueva Tierra Y Ahí Va a Estar La Nueva Jerusalén Por Lo Tanto Si Usted Ha Escuchado Acerca De El Reino Milenial De Cristo Hay Organizaciones Que Aseguran Que Todo Va A Cambiar En Esta Tierra Que Va A Haber Una Restauración De Todas Las Cosas Y Que Entonces Aquí Se Va Establecer El Reino Milenial Perdónenme Hermano Pero No Va A Ser Aquí Juan El Apóstol Dice Vi Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Y Ahí Bajo La Santa Ciudad La Nueva Jerusalén A Esa Tierra Nueva Y La Nueva Jerusalén Se Manifiesta En Esa Tierra Nueva Porque Esa Ciudad De Jerusalén Será Como El Centro De La Ciudad Como Lo Más Hermoso De La Ciudad Como El Lugar Donde Se Manifiesta La Gloria De Dios Por Eso Es Que Va A Ser Una Ciudad Que Va A Causar Alegría Y Regocijo Ahí La Palabra De Dios Dice Que Ahí No Habra Luz Que La Gloria De Dios Ilumina La Ciudad Fíjese Nada Más Por Eso Irradia Tanta Gloria Y Por Eso Causa Tanto Regocijo Cualquier Cosa Que Usted No Entienda O Que Escuche Que Digo Y No Sabe Donde Encontrarlo Me Dice Y Yo Le Voy A Guiar Con Mucho Gusto Pero Me Quedo Aquí Donde Dice En El Verso 18 Isaías 65 18 Al Final Y A Su Pueblo Gozo Entonces Grábese Esto Porque Muchas Veces Los Predicadores Tomamos Cualquier Escritura Y Se La Adjudicamos A La Iglesia No Todo Es Para La Iglesia Aquí Lo Es Es Algo Muy Especial Para El Pueblo De Israel Que Nosotros Vamos A Estar Participando También Es Cierto Pero No Estaremos En La Misma Condición Del Remanente De Israel Ellos Estarán En Un Estado Físico Literal Y Nosotros Estaremos En Un Estado Glorificado Otro Día Vamos A Hablar De Eso Pero Le Dejo Aquí Esto En Esa Última Porción Del Verso 18 En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Dice Y En Ella En Esa Ciudad Vivirá Un Pueblo Alegre O Sea Todos Los Israelitas Que Ahora Están Sufriendo Todos Los Israelitas Que Tienen Más De Dos Mil Años Que Dios No Trata Con Ellos Muy Directamente En Cuanto A Su Plan De Redención Sino Que Está Tratando Con Nosotros Ellos Están En Espera Y Cuando Ellos Se Conviertan A Cristo Aquí Los Va A Llevar El Señor Ahí Los Va A Introducir El Señor Por Eso dice Y Su Pueblo Siempre Estará Gozoso Por Causa De Esa Ciudad Porque A Través De Esa Ciudad La Nueva Jerusalén Se Manifestará La Gloria De Dios Y Dice En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Y En Ella Vivirá Un Pueblo Alegre En La Biblia Nueva Traducción Viviente Dice Y Su Pueblo Será Fuente De Alegría O Se Será Inundado El Pueblo De Dios Con La Gloria De Dios Que Emane Que Salga De Ahí De Esa Santa Ciudad La Nueva Ciudad De Jerusalén Quisiera En Estos Momentos Compartirles Algo Más Para Que Cerremos Este Tema Tan Maravilloso Y Que Le Parece Si Tomamos En Cuenta Lo Que Tenemos Hoy Los Cielos Y La Tierra Que Hoy Tenemos Dice Ahí En Isaías Capítulo 65 Versículo 17 Habíamos Leído Lo Correspondiente A Que Dios Dijo He Aquí Yo Crearé Cielos Nuevos Y Tierra Nueva ¿Verdad Hermano? Pues Ahora Mire Lo Que Dice En La Segunda Parte Ahora Tomamos La Segunda Parte Dice Y De Lo Primero No Habrá Memoria Lo Primero Se Refiere A Esta Creación En Que Estamos Ahora A Creación Que Está Desde El Tiempo De Adán Y Eva Y Más Allá Todavía Pero A La Creación Que Pertenece Al Principio De La Humanidad Hasta El Día De Hoy Fíjese Bien Lo Primero Que Dice Ahí En El Verso 18 He Aquí Yo Crearé Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Mire Que Tremendo Es El Señor Isaías Capítulo 65 Versículo 17 Ahí En La Biblia Reina Valera Encontramos Que Dice Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Te Está Diciendo Estás A Punto De Leer Que Dios Va A Crear Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Y Comienza Diciendo El Verso 17 Porque Aquí Yo Crearé Nuevos Cielos Y Nueva Tierra Y Ahí Entra La Otra Parte Que Ahora Tomamos En Cuenta Que Tiene Que Ver Con La Destrucción Del Universo En Que Hoy Vivimos De Los Cielos Que Creemos Ahora Y La Tierra En Que Vivimos Y Dice Así Y De Lo Primero Quiere Decir Si Se Están Presentando Los Cielos Nuevos Y La Tierra Nueva Dice Y De Lo Que Era Antes Que Esto Y De Lo Primero No Habrá Memoria Nadie Se Acordará Ya Pasó Ya No Se Acuerda Nadie Por Eso Mi Hermano Mi Hermana Piensa En Esto No Debemos Embelezarnos En Este Mundo Y Afianzarnos De Pensar Que Aquí Vamos A Estar Eternamente No Hermano No Hermana En Primer Lugar O Te Mueres O Me Muero Fíjate Bien O Dios Va A Destruir Esto Pero Aquí No Vamos A Permanecer Eternamente En Esta Criación Entonces Dice Y De Lo Primero No Habrá Memoria Ni Más Vendrá Al Pensamiento En La Biblia Dios Habla Hoy Dice Así Miren Yo Voy A Crear Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Lo Pasado Quedará Olvidado Nadie Se Volverá A Acordar De Ello Que Tremenda Es La Palabra De Dios Nadie Se Acordará Más De Aquello Yo Quisiera Leerle En La Biblia Nueva Traducción Viviente El Versículo Diecisiete Completo Miren Estoy Creando Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Como Si Estuviera En Ese Momento Actuando Y Nadie Volverá Si Quiera A Pensar En Los Anteriores Queda Claro Entonces Que El Cielo Y La Tierra Que Ahora Vemos Habrá Terminado Entonces Prepárate Hermano Para Poder Gozarte Con Con Nueva Creación Porque Esta Creación Está A Punto De Ser Destruida Te voy A Leer En Apocalipsis En El Capítulo 21 Versículo 1 Todo el Versículo Completo Porque Solo te Leí Una Parte Lo Que Habla De La Nueva Creación Pero El Versículo 1 Del Capítulo 21 Dice Así En La Reina Valera Vi Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Porque El Primer Cielo Y La Primera Tierra Pasaron Ya No Estaban Desaparecieron Y Dice Acá En La Biblia Dios Habla Hoy Después Vi Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Porque El Primer Cielo Y La Primera Tierra Había Dejado De Existir Mira Que Tremendo La Biblia Dios Habla Hoy Dice Así En Apocalipsis 21 1 Vi Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Porque El Primer Cielo Y La Primera Tierra Habían Dejado De Existir Por eso Te Digo Para Que Aparezcan Los Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Es Porque Los Que Tenemos Hoy Ya Desaparecieron Ya Se Fueron Ya No Están En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Dice Así En Apocalipsis 21 1 Vi Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Pues Ya El Primer Cielo Y La Primera Tierra Habían Dejado De Ser Dice En La Biblia Nueva Traducción Viviente Vi Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Porque Porque Primer Cielo Y La Primera Tierra Habían Desaparecido Ya No Estaban De Manera Que Cuando Aparezca El Cielo Nuevo Y La Tierra Nueva Los Que Ahora Tenemos Ya Deben De Haberse Desaparecido Y Que Le Parece Si Leemos Ya Por Último Para Cerrar Con Broche De Oro La Segunda De Pedro Capítulo Tres Y En El Versículo Seis Al Siete Segunda De Pedro Capítulo Tres A ver Que Dice La Palabra De Dios Segunda De Pedro Capítulo Tres Versículos Seis Al Siete Vamos A ver Que Dice La Palabra De Dios Dice Así Por Lo Cual El Mundo De Entonces Pereció Anegado En Agua Mira Lo Que Dice Ahí En Seguida En El Verso Siete Los Cielos Y La Tierra Que Existen Ahora Esto Está Hablando El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pedro Y Dice El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pedro Los Cielos Y La Tierra Que Existen Ahora Y Yo Te Pregunto Desde Hace Dos Mil Años Que Dijo Esto El Apóstol Pedro A Esta Fecha Se Ha Destruido El Universo Verdad Que No Entonces Lo Que Dijo Pedro Los Cielos Y La Tierra Que Existen Ahora Son Los Mimos Que Tenemos Hoy Y Mira Lo Que Les Va Pasar Dice Ahí El Apóstol Pedro Segunda De Pedro Capítulo 3 Versículo 7 Los Cielos Y La Tierra Que Existen Ahora Están Reservados Están Guardados Por La Misma Palabra Y Dice Están 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 Guardados Para El Fuego En El Día Del Juicio Y De La Perdición De Los Hombres Impíos Que Te Parece Dice Los Cielos Y La Tierra Que Ahora Tenemos Dios Los Tiene Guardados Preparados Apartados Para El Fuego Es decir Para Ser Quemados En El Día Del Juicio Y De La Perdición De Los Hombres Impíos O Cuando Dios En Cristo Jesús Venga A Hacerle Juicio A Los Incrédulos Y A Los Desobedientes Esto Está Tremendo Y Yo Quiero Que Veas Aquí Lo Que Dice El Verso Diez Pero El Día Del Señor Vendrá Como Ladrón En La Noche Nota Aquí En El Cual Los Cielos Pasarán Se Desarán Terminarán En El Cual Los Cielos Pasarán Con Gran Destruendo Habrá Un Sonido Un Tronido Horrible Y Desaparecerán Los Cielos Y La Tierra Y Dice Allá En El Versículo Trece Mira Que Precioso El Apóstol Pedro Pero Nosotros A Quien Se Refiere Nosotros A Los Creyentes A Los Que Hemos Creído En Cristo A Los Que Vivamos En Esta Tierra Sirviendo A Dios Y No Perdiendo El Tiempo Pero Nosotros Esperamos Según Sus Promesas Cielos Nuevos Y Tierra Nueva En Los Cuales Mora La Justicia Entonces Viene La Nueva Criación Y Aquí Se Nos Da Una Introducción A Que En Esos Cielos Nuevos Y En Esa Tierra Nueva Donde Está La Nueva Ciudad De Jerusalén Ahí Vamos También Nosotros A Estar Como Te Digo Con La Diferencia Que El Remanente De Israel Otro Día Te Hablo Del Remanente De Israel El Remanente De Israel Estará En Un Estado Natural Como Están Ahora Porque El Señor No Está Tratando Con Ellos Ahorita Están En La Bendición De Dios Es Remanente Pero El Señor No Está Tratando Con Ellos Está Tratando Con Nosotros Cuando El Señor Jesús Venga Y Nos Recoja La Nación De Israel Para Referirme Solamente Al Remanente Que Lo Está Esperando Le Reconocerán Que Si Que Realmente Él Era Su Mesías Y Al Reconocerlo Entonces Ya Son Apartados Y Luego Destruye El Señor Todo Este Universo Establece Los cielos Nuevos Y Tierra Nueva Ahí Planta Su Pueblo Ahí Desciende La Nueva Jerusalén Y Ahí Vamos Estar Nosotros En Un Estado De Glorificación Porque También Los Apóstoles Los Primeros Cristianos Van Estar Ahí Pero Eso Lo Vamos A Ver En Otra Oportunidad Ay Dios Creo Que Ya Me Pasé De Tiempo Pero Ahí Nos Vamos A Detener Hoy